No, no, figura de tu, con mi ceguedad que voy a ser feliz. Llevo unos años ahí con una ceguedad de laucoma que no se parece a nadie. ¿Y la jubilación tuya cuánto es? Casi 400 pesos. Que por supuesto, me es igual. Gracias que la tengo, que va directamente entre las farmacias y el comestible. Tenemos una pensión que realmente no nos alcanza. Entíganme, yo gano 2.70 y pago el frío 60 pesos que me queda. Tenemos que ajustarla a lo que tenemos. Si yo sé que tengo que pagar la luz, por ejemplo, y yo tengo un dinero y me quiero, por ejemplo, comer un helado, que si sé que si me como el helado, entonces no puedo pagar. Entíganme esas cosas, sí. Las pensiones, por supuesto, a pesar de los incrementos que se han hecho en el tiempo, son insuficientes. Esto, por supuesto, como un conflicto, genera ansiedad, genera depresión, y la depresión es otro de los problemas más serios que se puede presentar en la tercera edad. Mira, está cerrado. La bodega, ¿qué me ayudan? Nada, la bodega tengo que darle dinero para que me den los mandados, ¿no? No, mi amor, no. No, mi amor. ¿Ya viste de dónde fui a la bodega y después a la farmacia? Ninguna de los dos, una cerrada porque le da la gana al bobeguero. Son las 10 de la mañana. ¿Se siente feliz en la tercera edad? Quiero que no. ¿Por qué? Porque yo soy de aquellos que se unió tempranamente a esto y no me siento atendido lo suficiente. Yo pensaba que cuando llegaba estaba bien atendido. No, no, no. Tenemos buena salud con esta edad. Comemos lo que hay. Tenemos una casa donde beber. Y ya pasamos trabajo como no pensábamos cuando joven pasar este trabajo ya con esta vejez. Que si hay esto, que no hay aquí, que vamos allá, que si vamos a la farmacia, si no hay, ¿cómo se llama? No hay medicina, esas cosas. Corremos para la farmacia a buscar la medicina, a ver si hay, luego nos viene, luego viene. Y así vamos pasando hasta la que Dios quiera.